¿Está en vivo, güey? A ver, ¿se puede ver en vivo desde aquí? ¡Qué calidad, chavales! Eso sí es un stream de calidad, la verdad, güey. Llegó la calidad, güey. Llegó la calidad. Llegó la calidad. Güey, va como a un FPS a la verga, güey. ¿Qué puede? ¿Qué puede? Todo vergueado, no mames. Estoy esperando a ver si se le acomoda la señal, pero... Creo que no a la verga, creo que eso no va a pasar, amigos. Eso no va a pasar a la verga. Yo estoy a ti, estoy tranquilo, me todo...